Ay, mira Santiago, mira se mueve para acá y para allá, está inquieto, debe ser como un pececito allá adentro, ¿verdad? En serio, qué bueno, me alegro, eso quiere decir que será un niño sano, ¿no? Bueno, que los ángeles te oigan y díganme, pero ven pues, tocan, que no te dé pena, igual va a ser tu hijo, ¿quieres que te avise cuando nazca el bebé o prefieres no saber nada? No, 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 por favor avísame, pero antes tengo que ser sincero contigo, Violeta, no esperes que sea ese padre presente como tú lo deseas, lo que pasa es que en el seminario están pensando en la posibilidad de que entre como un hermano laico. ¿Vas a ser cura? No precisamente, seré un servidor de Dios, pero bueno, sin ordenarme y quizás con los años, a lo mejor la iglesia considere, pues, darme el permiso para ordenarme de sacerdote, como siempre lo quise. Me parece muy bien, al fin y al cabo es como tú dices, ¿verdad? Eso fue lo que siempre quisiste. Mira, es trambótica, tú me vas a decir quién es el monje, no te hagas la loca, porque yo sé que tú sabes, yo sé que tú sabes quién es el monje, ¿quién es? Pero bueno, mi hijita, a ti como que se te rostizó el cerebro si no te lo rizo, suéltame, Agripina. Por favor, Agripina, por favor, Agripina, suelta a Anastasia. Agripina, por favor, Agripina, suelta a Anastasia. Agripina, por favor, Agripina, suelta a Anastasia. y Demetria. No. No. Él, él es el monje. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué gritos con eso? ¿Qué pasa? No. Hoy voy a acabar esta pesadilla. ¿Qué significa esto? ¿Qué te pasa, hijo? ¿Por qué estás vestido así? ¿Por qué? Dime. Aquí está el monje, papá. Tal como se lo permití. Y la mejor prueba es el mismo. León es el monje. Y hoy por fin lo atrapé. Y además de esto que acaba de pasar, tengo pruebas. Tengo el ADN de León en el celular de Cubillán del día en el que lo asesinó. ¿Por qué tú estás haciendo esto? ¿Por qué me haces esto de mí, Aureliano? Abuelo, eso es mentira. Abuelo, mírame, mírame. Eso es mentira, abuelo. Tú no puedes creer eso. Yo no soy ningún asesino, abuelo. ¿Tú sí me crees? ¿Tú sí me crees? Por favor. Yo no soy ningún asesino. Además, ¿cómo yo podría haber matado a María Gracia? Mi hermana, mi sangre. ¿Cómo podría haber hecho eso, papá? No, no, no sé, hijo. Estoy muy confundido. No sé qué pensar, qué decir. No, no, no sé. ¡Tienes que creerle! Él está diciendo la verdad. ¡Es tu hijo! Abuelo. Abuelo, créeme. Abuelo, mírame, mírame. Me tienes que creer, mi abuelo, por favor. Me tienes que creer. Yo no soy ningún asesino. Yo no soy el mao, mi abuelo. No puedo creerte, León. Cuando secuestraron a Yadira, Ovidio estaba dando una rueda de presa en la televisión. Nicolás estaba conmigo y solo faltabas tú. ¡Ruchita! ¡Ruchita! Buenas. Buenas. ¿Ya llegó Violeta? No, no, todavía no ha llegado. Mire, la verdad que eso, usted no debió dejarla ir, ¿sabe? Esa casa está llena de locos y allí vive el mundo. No, pero no me mortifique más. Guárdese sus comentarios, mire. No me recuerde que yo estoy preocupada por ella, ¿sí? Bueno, aquí tiene su comida. Ah, muchas gracias. Venga, buen provecho. Gracias. ¿A mi mamá le va a pasar algo mal? No, mi amor, claro que no. Mira, vamos a prender una vela a la bellecita para que nos la protejas. No te corresponde juzgarlo, ni a ti, ni a mí. Obviamente, pues, León presenta un desequilibrio, pero a mí no me interesa la salud, ni la mente, ni cómo esté el monje. Lo que interesa es tu salud y la del bebé. Que si les pasa algo a ustedes, pues, yo no podría resistirlo. ¿Tú estás hablando en serio? Claro. Mis decisiones no afectan mis sentimientos. Mira, cálmate, sí. No pienses más en el asesino. Tranquila. Respira profundo, anda. Tranquila. Quédate conmigo. Y afuera todo está por resolverse. Mi tío aquí les pidió hablar con León. ¿Y? Bueno, Aurelia no se lo permitió. Él sabe perfectamente lo que está haciendo. Así que ya no tenemos nada que hacer aquí. Es mejor que nos vayamos. Oye. Hermano, de verdad no sabes cuánto me alegro que no hayas sido tú el monje. Me hacía falta, hermano. Me hacía falta. Prometo que de ahora en adelante yo voy a ir a visitarte, ¿sí? Ojalá sea frío. Ojalá que a partir de hoy se acabe el rencor y el odio en esta casa. Eso sí que fue horrible anoche cuando todos se enteraron que León era el monje. Lo único que se escuchaba eran gritos, llantos. Eso fue una fiesta, no, de terror, de verdad, verdad. Aquiles debe estar destrozado, ¿no? ¿Cómo puedes aceptar que tu hijo mate a su propia hermana? Bueno, yo no lo vi. Pero me dijeron que no hablaba, que lo único que hacía era llorar. Y el que también le tocó lo suyo fue a don Toño. Ese, el verdadero responsable de todo es ese, es don Toño. León nunca quiso ser médico, él quería ser director de cine. Pero papá lo obligó porque hacía falta un médico en la familia. No, hombre, lo único que le hacía falta a usted, chico, era un cariñito. Una sopita caliente para la gripe, que los escucharan. Y dejarlo que cada uno agarrara su propio camino. Tú deberías ir para allá, ¿oíste? Porque ellos te necesitan. No, no, yo no. No podría. Tú no dijiste que yo estaba aquí, ¿verdad? No. No, pero me provocó. Porque sí pasó una sola cosa buena. Ovidio y Santiago se perdonaron. Anda, pues, saca esa sonrisa. Pues sí, se dejaron de andar así, enguerrillao. Gracias. Gracias a Dios. No sabes cuánto le pedí que ninguno de los dos fuera el monja. ¿Sabes?